Triunfo del Celta Español, la victoria sobre el Stuttgart Alemán por 2 a 1 en la ida en Alemania habían empatado 0 a 0, abriendo la cuenta Valery Carpin, centro de Gustavito López y a los 7 minutos el número 8 ponía en ventaja al equipo español en el 45 se estaba terminando el primer tiempo, Blanc aparece para el Stuttgart empatando el partido y con ese resultado se clasificaba el equipo germano hasta que Mostovoy a 5 del final le da la clasificación al Celta y otra vez asistencia de Gustavito López esta es la línea que hay que seguir ahora en liga